La propia alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo de la Torre, aseguró que la incidencia delictiva se ha disparado por el desempleo y la crisis económica que atraviesa nuestro Estado ante la falta de estrategias por parte del gobierno del Estado para reactivar la economía. Además, reprochó que los policías asistan más a eventos políticos y no cumplan con su trabajo de brindar seguridad a los campechanos. El tema de la seguridad, o más bien, la inseguridad que se está generando recientemente en Campeche, digo, además de la vigilancia, tenemos que tener políticas públicas que se trabajen para evitar el problema que hay. Hay mucho desempleo en Campeche, de verdad que de cada 10 gestiones que recibo, 8 son solicitudes de empleo. Es una situación muy desesperante porque obviamente la gente necesita dinero, necesita trabajar. Es urgente un plan de reactivación económica por parte del gobierno del Estado, pero la realidad es que hay más de 200 mil campechanos, jóvenes, niños, adultos, digo, somos casi 300, pero hablando la mitad, si quieren, 150 mil campechanos que necesitamos que la policía actúe, que la fiscalía actúe en consecuencia, que sintamos apoyo por parte de ellos en lugar de miedo. Hay unos temas delicados que me acaban de comentar en el entronque de Castamay, donde inclusive el policía es quien estaba casi cometiendo un abuso a una mujer. Y como este, muchos casos que nos reportan los ciudadanos, que inclusive ni en los mismos policías confían. Y la verdad, si no vemos ninguna mejoría en cuanto a eso, si siguen habiendo robos a casa habitación, siguen habiendo temas de armas de juego en las colonias, los policías a veces no los vemos en la colonia, los vemos más en eventos, que eso también no debería pasar.